El Delirio Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy quiero seguir hablándole del tema del último vídeo sobre el delirio, solo que esta es como una segunda parte, aunque el título no va a ser el mismo, sino un título complementario del anterior. También quisiera ahora al final darles una bibliografía para que aquellos que les interese puedan verla y, digamos, profundizar en el tema del que les voy a hablar. Bueno, les hablaba en el vídeo anterior sobre el delirio, digamos, individual, el delirio individual. Y es importante que entendamos bien qué es el delirio. Desde la psicología del ser, la psicología que yo les he propuesto desde ese vídeo, no hace mucho, hace un par de meses, del grito del ser. Ese fue el primer vídeo donde hablaba del grito del ser y el concepto de ser. Pueden ustedes repasarlo para ver este enfoque personal que yo he llamado psicología del ser. Este vídeo de hoy se enmarca también dentro de esta psicología del ser. Y en ese sentido, lo que quiero es llamar la atención de que no podemos, los profesionales de la salud mental, no podemos realmente hablar solo de psicología individual. Sería muy pernicioso para la psicología, para el psicoanálisis, que disociáramos la psicología individual de la psicología social. Entonces, como digo, esa escisión que realmente divide estos dos campos tan compenetrados el uno con el otro, de lo individual y lo social, tenemos que integrarlos y tenemos que analizarlos en su conjunto. Bien, vayamos al concepto de delirio y pasemos del delirio individual al delirio social. Pero repasemos un poco el delirio individual. Decíamos que el delirio individual se construye desde este esquema. Primero, primero hay un ser humano que tiene unas necesidades, que tiene una naturaleza, que nace con una naturaleza, es decir, con unas necesidades. Esas necesidades, esa naturaleza, se pone en contacto con el mundo, se pone en contacto con los objetos, se pone en contacto con la familia, con la madre, con el clima familiar. Ese clima familiar puede satisfacer o frustrar esas necesidades, esas pulsiones, ese ser, ese ser de ese ser humano. Cuando eso es así y se produce una grave frustración, ¿qué ocurre? Que el ser humano tiene que reaccionar ante eso. Y estamos hablando del ser humano, un recién nacido, un niño de meses, una niña de meses, en los primeros albores de la vida, en los primeros años de la vida. Ese ser humano, ante esa frustración profunda, tiene que satisfacer, de alguna manera, esas necesidades de su ser, ese ser que hay en él, ese ser primordial, ese ser genuino que hay en él. Entonces, ¿qué pasa? Que, para satisfacerlo, para satisfacerlo, crea un sistema, un sistema delirante, un sistema delante. Ese sistema delirante, una vez construido, tiene una gran cohesión, es un sistema, que es la relación entre los elementos, entre una serie de elementos, que constituye una estructura, un sistema. Y, por tanto, ya vive, de alguna forma, dentro de ese delirio, dentro de esa estructura mental, y se relaciona con el mundo, dentro de esa estructura y dentro de ese sistema. Ese sistema ya se constituye en algo permanente, en algo estable, en algo estable. Bien, ahora, hagámonos una pregunta, hagámonos una pregunta, bueno, primero quiero hablar de alguna u otra cosa. Hay una diferencia entre el delirio individual y el delirio social. El delirio individual, evidentemente, es aquel que se construye, por ejemplo, dentro de una familia, un individuo, debido a ese tipo de relación de la que él ha hablado, puede llegar a un sistema delirante. Y ese delirio, evidentemente, tiene que ver con la estructura de la familia, con la organización de la familia, con cómo en ese grupo se están, como digamos, estableciéndose todo tipo de relaciones. Eso es lo que hace que se pueda producir una estructura, digamos, sana, o una estructura enferma delirante. Hay un grupo que produce una relación y esa relación puede ser sana o puede ser enferma. Entonces, aquí tenemos la génesis del delirio individual, del delirio individual, en ese pequeño grupo que es la familia. El delirio social, evidentemente, es producido de otra manera. Digamos que aquí hay una gran familia, es la gran familia humana, es una sociedad determinada que puede estar, que produce también una serie de relaciones que pueden satisfacer o frustrar gravemente la estructura primaria, la estructura fundamental, la estructura del ser de un ser humano. Y, por tanto, puede haber un delirio social en la medida en que esa sociedad no satisface las necesidades más fundamentales del ser humano y le obliga a satisfacerla, de alguna forma, en la creación de una especie de delirio social. Esta es la diferencia entre una cosa y otra. Miren, voy a hablarle de un ejemplo de un ejemplo que, de alguna forma, aclara algo de esto. Por lo menos... Bien. Me llamó la atención un señor que en una sesión me llamó la atención su mirada. Su mirada era clara, era contundente. Había en ella una determinación clara de salir de un sistema que había dominado toda su vida. Ese sistema que él había interiorizado, que había producido en él graves consecuencias, estaba en relación con un sistema familiar. Ese sistema familiar era un sistema, es un sistema que le había llevado durante toda la vida, le había empujado, le había presionado, le había coaccionado hacia una forma de vivir, hacia, es, digamos, organizar sus deseos en relación a unas expectativas que ese grupo familiar, que era la familia, padres, hermanos, pero también era mucho más amplia, eran tíos, eran abuelos, era como un clan amplio. Y este señor, joven, joven, cuando llega a los veintitantos años, empieza, y acude a la terapia, empieza a darse cuenta de este problema, empieza a darse cuenta de que la realidad interna de su ser primordial, de su yo primordial, de su ser genuino, había sido distorsionada, habría sido encauzada, había sido presionada en una determinada dirección. Era una dirección muy pragmática, muy utilitaria, muy, digamos, de prestigio social, de tener una profesión con prestigio, con dinero, con... muy conforme a la sociedad, a los, digamos, a las estructuras básicas de la sociedad, etcétera, etcétera. Y él, llega un momento en que siente una gran frustración, siente que su verdadera vocación la está traicionando, la está, se está deteriorando, ha habido ahí como algo muy insano en su historia personal. Y entonces, se produce un deseo inquebrantable de superar todo esto. Y se enfrenta a esa familia, a esa familia, digamos, estableciendo un diálogo, un debate permanente con esa familia, sus padres, sus hermanos, su familia, el enclave, más allá de los padres, hermanos, tíos, abuelos, etcétera, para, a partir de la presión que esa familia ejerce sobre él, tener una actitud de lucha, una actitud de debate, una actitud de reivindicación de aquello que él cree que debe ser su vida. Él no quiere ser, no quiere ser lo que los demás han querido que sea, lo que los demás quieren que sea, lo que el sistema familiar quiere que sea, ¿por qué? Porque eso lo empuja a alienarse y a no poder desarrollar su auténtico ser, su auténtico yo. Y entonces, aquí se produce una especie de debate, como digo, una ruptura. La ruptura es que él se enfrenta a ese sistema a ese sistema para reclamar, para pedir, para, digamos, no dejarse dominar, no dejarse avasallar por ese sistema y poder seguir esa vocación que él siente en lo profundo de su ser. Esa vocación que él siente no es una vocación como, vamos a ver, normalmente, he tenido así muchos casos de pacientes que la familia les ha obligado a decir, bueno, pero como tú vas a hacer esta profesión, vas a hacer esto o lo otro, si lo que la sociedad, lo que tiene éxito, lo que es un, digamos, lo que da un prestigio, lo que tiene futuro, es hacer esta o aquella profesión, no tener estos u otros planteamientos ante la vida, porque eso es lo que da, digamos, un, un, lo que hace que el futuro sea un futuro cierto, no un futuro incierto. Pero este señor sentía que eso era completamente contrario a lo que él sentía. Él quería ser algo, no puedo decir que él quería, tenía una vocación clara y esa vocación le llevaba a romper con esa estructura y efectivamente rompe y rompe progresivamente y rompe además de una forma yo diría bastante buena porque tiene un debate con los padres, con los abuelos, con los tíos, un debate en el cual empieza a mostrarse tal como es, empieza a no tener miedo, empieza a, a no tener miedo a esa afirmación de su ser, a ese convertir y llevar su agresión y la rabia que tenía reprimida a una especie de confrontación con ese clan familiar. Y en esa confrontación él va rompiendo ese especie de delirio familiar en el que esa familia vive para hacerle ver para hacerle ver que que su auténtico ser no va por ese camino que ellos quieren que ellos quieren que tenga. Y entonces toma determinaciones, toma decisiones, elige otras cosas, toma una serie de decisiones en relación a aquello que quiere hacer y empieza realmente a ser el mismo. Vean ustedes este ejemplo de una persona joven, de una persona joven que progresivamente va tomando conciencia de una especie de delirio del clan familiar, de una especie de forma errónea de querer satisfacer las necesidades y frustrando la auténtica vocación y el auténtico ser de esa persona, en este caso, de este joven. Esto mismo que pasa con este joven puede ocurrir evidentemente a nivel social, es decir, la estructura social puede presionar de una forma brutal para que seamos, pensemos, sintamos, tengamos una serie de valores, aspiraciones, ideologías que no están de acuerdo con la realidad profunda de nuestro ser con nuestras verdaderas aspiraciones como seres humanos y en esto podemos estar, podemos, digamos, caer en las redes de esa estructura social o enfrentarnos en un debate interno con esa estructura social para elegir para elegir un camino que esté más de acuerdo con nuestras necesidades internas. Ahora, podemos preguntarnos podemos preguntarnos si existe una especie de delirio social. Si partimos, si partimos de lo que hemos dicho de delirio, yo creo que es innegable que existe un delirio social. quizá no exactamente, evidentemente, como el delirio individual, pero porque sigue el mismo esquema. Es decir, hay unas estructuras que no permiten el desarrollo adecuado de nuestra realidad profunda y de nuestra realidad personal. esa estructura que no permite eso hace que nuestra mente, nuestras necesidades, elaboren una serie de formaciones sustitutivas delirantes para poder satisfacer a nivel social esas necesidades. Y entonces, a partir de ahí, entramos en una especie de constitución de una especie de delirio social en el cual nos movemos. Es decir, tenemos unas ideas, tenemos unos sentimientos, tenemos unas aspas, respiraciones, tenemos una especie de proceso y de dinámica en la vida, pero que está dentro de ese delirio. Miren ustedes, el delirio, una vez constituido, una vez constituido como un sistema, no crean ustedes que eso es fácil de eliminar. Mire, una cosa que en la clínica sería un error garrafal desde el punto de vista de la técnica, de la técnica de cómo se trata una psicosis, un delirio psicótico, sería decirle al psicótico, oiga, pero recuerden ustedes los ejemplos que él ponía en el vídeo anterior sobre aquella chica que escribía las cartas o aquel señor que se había enamorado de una presentadora de un telediario, de un telediario en un canal de televisión y que él creía que esa presentadora estaba enamorada de él y él estaba absolutamente convencido tanto a la señora con las cartas como a él de su delirio con respecto a aquella chica que presentaba el telediario. Ahora, una cosa que podemos, un error garrafal que podemos hacer los psicólogos, los clínicos en relación a esto, es decirle al señor que delira o la señora que decirle oiga, pero usted no se da cuenta que eso es absurdo, usted no se da cuenta que eso es una creación de su mente, inmediatamente la persona que delira si hacemos eso se pondría muy furioso, se pondría muy agresivo y se pondría absolutamente en contra de nosotros, en contra. No se trata un delirio de esta manera. ¿Por qué? Porque el delirio ha adquirido una fuerza enorme y se ha sistematizado, se ha cohesionado y tiene una fuerza enorme porque está dando satisfacción a los anhelos profundos, a la salida, a una especie de salida, ha encontrado un cauce en ese delirio a los deseos más profundos del ser humano. Por ejemplo, cuando una persona ha experimentado su infancia una frustración muy grande en torno a su dignidad que ha sido tratado como que ha sido humillado, que ha sido despreciado, que ha sido abandonado, que se ha depositado en él mucha agresión, todo eso que ha producido una gran humillación y una gran alienación y un gran temor, grandes temores a su agresión, grandes temores a su afirmación, todo eso construye propicia delirios de grandeza, delirios persecutorios que a su vez se sistematizan dentro de la mente, se cohesionan y es muy difícil de erradicar, es muy difícil de erradicar. Por tanto, lo peor que podemos hacer con respecto a un delirio es hacer eso. Un delirio se trata de una forma diferente. Primero, hay que trabajar mucho y muy pacientemente y muy hábilmente y con una técnica depurada todo lo que ha sido la historia del delirio. Hay que ir desemarañando toda esa historia, desentrañándola y en un proceso posterior hay que confrontar al individuo muy lentamente y muy poco poco y muy hábilmente y con una técnica como digo depurada para que la persona que el delirio vea realmente la diferencia que hay entre esa realidad más objetiva y su delirio. Por ejemplo, yo podría decirle en un proceso como digo ya avanzado a este señor decirle pero mire como es posible ¿se ha dado usted a cuenta que la persona esta la presentadora a usted no le conoce? Y fíjese que cuando tú le dices esto a una persona se queda así como diciendo es decir como absolutamente extrañado como que eso no ha pasado por su cabeza como que él no se ha dado cuenta de eso como que él está ahí metido en el delirio y cuando él piensa en la chica él piensa que la chica determinado gesto determinada mirada determinadas palabras determinada postura determinado vestido está comunicando cosas está comunicándose con él y que tiene todo un sentido todo un sentido cuando tú le dices eso le dices eso en un principio la persona se resiste muy fuertemente a aceptarlo por tanto hay una resistencia a salir del delirio y esto es así igualmente dentro del delirio dentro del delirio social que ya se ha sistematizado y se ha construido la naturaleza humana la naturaleza humana no es una tabula rasa no es algo sobre lo que podamos como decía Watson sobre aquello decir dadme un grupo de niños y haré con ellos y haré o bien santos o bien asesinos o bien arquitectos o bien médicos o criminales o lo que sea no la naturaleza humana no es eso la naturaleza humana tiene una estructura tiene una organización tiene 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 una base sólida una base sólida que requiere ya desde el principio una relación una relación adecuada entre esa naturaleza y el objeto fíjense una cosa estoy hablando estoy hablando de que ese delirio ese delirio se construye se construye cuando hay una estructura que no satisface las necesidades del sujeto las necesidades de la naturaleza humana de ese sujeto y que por tanto tiene que recurrir a procesos sustitutivos mentales afectivos agresivos cognitivos que crean ese delirio bien ahora preguntémonos la estructura social ¿en qué estructura social vamos a poner la mayoría de los países muchos países por ejemplo occidentales vivimos en una estructura que se llama una estructura capitalista para entender esto para entender la estructura capitalista tenemos que decir algunas cosas algunas cosas de lo que es la estructura capitalista fíjense la estructura capitalista tiene los siguientes atributos son la propiedad privada de los medios de producción la propiedad privada de los medios de producción está en manos del capital está en manos de aquellos que poseen el capital los recursos técnicos y los recursos científicos y los recursos por ejemplo por ejemplo digamos los medios de comunicación están en manos normalmente en manos de estas personas que tienen el capital todo esto todo esto de los recursos en términos generales es lo que constituye el capital no solo es el dinero el capital es todo aquello que tiene esta clase social que forma que es la parte dominante de esa estructura y que con esos todos esos recursos organiza estructura la realidad otro aspecto sería la libertad de mercado que tiene para fijar productos y precios otra cosa es la sociedad dividida en clases ¿por qué? porque unos son los que tienen los medios de producción son los dueños de los medios de producción y hay muchísimas personas que son los que van a ellos para solicitar entrar trabajar como fuerza de trabajo sea física o sea intelectual en esos medios de producción toda la relación que se produce queda determinada por ese sistema queda determinada por el proceso de producción el proceso de producción como ustedes se dan cuenta no está determinado por una idea de decir bueno vamos a hacer una serie de cosas para hacer que la gente sea dichosa vamos a hacer una serie de cosas para hacer que la gente se desarrolle como persona vamos a constituir organizaciones para hacer que la gente sea feliz para hacer que este mundo esté bien organizado que haya que haya relaciones entre nosotros que produzcan digamos conocimiento afecto solidaridad amistad cooperación para solucionar y para abordar los problemas del mundo no está esta estructura capitalista no está pensada para eso está pensada para otra cosa todos los todos los elementos de este sistema productivo quedan sujetos al mercado es decir a la ley de la oferta y la demanda incluido el trabajo humano el trabajo humano los individuos humanos los individuos están al servicio de la estructura de esta estructura que tiene que la finalidad de la estructura es el beneficio es que a través de ese mercado es a través de ese mercado obtener un beneficio y los seres humanos están como parte de ese proceso como elemento subordinado a la finalidad de ese proceso de ese proceso que es el beneficio por tanto la estructura que crea el sistema capitalista es una estructura que no está pensada inicialmente para dar ni conocimiento ni felicidad ni nada eso sino no digo yo que no dé parte de eso pero evidentemente en su génesis y en su origen no está pensada para eso mire para entender esto un poco mejor como 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 se inicia el capitalismo el capitalismo se inicia en el siglo XIX el siglo XIX pues como como sucede esto mire la ciencia tiene un gran avance en ese siglo y evidentemente se crea toda una tecnología a partir de los avances científicos de ese siglo de ese siglo ¿qué pasa entonces? pasa entonces que con esa con esa tecnología que propicia esa ciencia se pueden acometer grandes empresas y entonces para acometer esas grandes empresas hace falta una organización hace falta mucho capital hace falta mucho capital y entonces la burguesía que es la clase dominante la clase que se digamos se apropia de todo ese proceso de todo ese proceso científico técnico tiene que reunir mucho capital para acometer esa grande por ejemplo el ferrocarril por ejemplo construir grandes barcos por ejemplo construir grandes empresas grandes fábricas que produzcan por ejemplo acero que produzcan por ejemplo hierro hay grandes inventos se crea la máquina de vapor hay grandes inventos como la turbina la hélice etcétera etcétera todo esto hace que haya que se tenga que pasar del capitalismo industrial al capitalismo financiero el capitalismo industrial es aquel que un señor que tiene una empresa tiene que tener para mover esa empresa para que esa empresa funcione donde invierte un capital en la función de la empresa otra parte es para los beneficios y otra parte es aquello que paga en salarios etcétera etcétera el capitalismo financiero ya no funciona así el capitalismo financiero nace de la necesidad en el siglo XIX de tener que agrupar grandísimos capitales para promover empresas que van más allá del capital que puede tener por ejemplo un grupo o un individuo y que requiere entonces se funda y que requiere un capital entonces se funda la bolsa todo el sistema todo el sistema de la sociedad anónima de participar en las acciones de una empresa etcétera eso es el capitalismo financiero pero fíjese como resulta que la finalidad de esta estructura social que es el capitalismo no es no es en la mente no está el digamos la creación de seres de una humanidad buena de una humanidad no es el objetivo primario que todos aquellos trabajadores que venían del campo a la ciudad y que empiezan a constituir grandes masas y que participan en esas empresas viven en unas condiciones absolutamente miserables en la vivienda en el vestido en la alimentación en los hijos en todo pero auténticamente miserable entonces que pasa que la frustración de esas necesidades de esta gente empieza a crear una sublevación y entonces se fundan los sindicatos los movimientos sociales de masas hay una serie de autores teóricos como por ejemplo Proudhon Carlos Mar etcétera etcétera el narcosindicalismo el el socialismo etcétera etcétera que al crear esas condiciones de frustración que no satisface la naturaleza humana crean grupos sociales que se sublevan contra eso y de ahí en la segunda parte del siglo XIX y primera del siglo XX hay grandes revoluciones una de las grandes revoluciones la revolución rusa que luego no triunfa porque evidentemente en parte al menos por quizá por errores de la misma de la misma por así decirlo teoría social o teoría de la ideología las ideas y también porque evidentemente pues siempre donde hay ideas hay hombres que se aprovechan egoístamente de esas ideas o de esas estructuras para crear otras cosas en este caso por ejemplo pongamos el caso por ejemplo de Stalin de Jobs de Stalin bien pero fíjense cómo fíjense cómo seguimos el esquema siguiendo el esquema del delirio individual vemos que aquí el capitalismo que es una forma de organización de la sociedad de la economía de las de digamos de todos aquellos aspectos de la vida individual tanto los aspectos jurídicos los aspectos religiosos los aspectos de la enseñanza los aspectos económicos etcétera etcétera cómo produce una organización una estructura que no satisface la necesidad de la naturaleza semana fruto de esa insatisfacción se crea una sublevación una rabia una especie de furia contra todo eso eso propicia que se creen una serie de ideologías digamos revolucionarias que a su vez se enfrentan a esa burguesía a ese capitalismo a eso para crear otro tipo de sociedad y fíjense cómo esta estructura esta dinámica de evolución y de organización podemos realmente es importante no olvidarla para entender nuestra sociedad nuestra sociedad está construida nuestra sociedad capitalista está construida desde esta situación original desde esta situación que se inicia digamos en el siglo a principio del siglo XIX y digamos se hace mucho más explosiva en la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del siglo XX recuerden que la revolución rusa empieza en 1917 tras todavía digamos no ha empezado la primera guerra mundial que empieza en el si no recuerdo mal en el XVIII bueno pues entonces entonces vamos a ver ¿qué es lo que quiero decirle con esto? lo que quiero decirle con esto es que el delirio el delirio social nace se construye porque hay unas estructuras lo mismo que las estructuras familiares y familiares del grupo familiar construye un delirio en personas las estructuras sociales también pueden construir un delirio social y la el desarrollo y la génesis del capitalismo nos da pie para entender estas estructuras el ser humano el ser humano en su en su génesis y en su desarrollo es algo complejo desde el momento en que en la evolución aparece la inteligencia empieza aparece algo nuevo se inicia algo novedoso algo nuevo que hasta ese momento no existía esto tiene muy poco tiempo cuando queremos entender por ejemplo la sexualidad en relación a lo más genuinamente humano tenemos que tener en cuenta una cosa la sexualidad tiene millones de años millones lo genuinamente humano la capacidad de la capacidad el conocimiento aquello que se puede construir sobre sobre el humano tiene muy poco tiempo y por tanto no debemos extrañarnos de que la sexualidad tenga dentro de nosotros una fuerza enorme porque tiene una génesis muy lejana y tiene un recorrido muy grande mientras que ese conocimiento humano todavía tiene está todavía por así decirlo en la infancia o en la adolescencia entonces lo que quiero decirle con esto es que las condiciones de la existencia humana son condiciones difíciles son condiciones problemáticas ¿por qué? porque siempre hay una lucha hay una lucha entre aquello que hemos heredado aquello que somos a partir de las demás especies y aquello que se ha creado genuinamente a partir de ese momento en el que se construye la inteligencia el pensamiento y una forma de enfrentar y de ver y de interpretar el mundo diferentemente toda esa dificultad para la construcción de lo humano esa construcción influye mucho y mucho en que podamos caer en una especie de delirio en una especie de de construcción social que no obedezca realmente aquello que somos que no resuelva las contradicciones de nuestra existencia las contradicciones entre esa herencia entre esa herencia animal y esa y eso y esa esa humanidad que somos nosotros y de esa herencia cultural que nosotros hemos creado a partir de la creación a partir del origen de nuestra inteligencia por tanto el delirio el delirio tiene que ver y mucho con la dificultad también para la creación de las condiciones sociales económicas etcétera etcétera políticas religiosas educativas verdaderamente humanas y estamos siempre en una lucha en una lucha muy difícil para realmente poder crear unas condiciones de vida que realmente resuelvan esas contradicciones de la existencia humana no es fácil resolver todo eso no es fácil resolverlo por ejemplo no es fácil resolver la relación entre lo primario y lo secundario la relación entre el yo primordial y el yo realidad la relación no es fácil resolver los problemas agresivos todo lo que tiene que ver con la agresión humana cómo se produce cómo se genera cómo se gestiona qué efecto tiene la agresión no es fácil resolver todo lo que tiene que ver con los sentimientos de culpa no es fácil resolver todo lo que tiene que ver con el sadomasoquismo no es fácil resolver todo lo que tiene que ver con esto a nivel con la relación entre las diferentes subestructuras de nuestra personalidad por ejemplo cuando un niño evoluciona desde su yo primordial a su yo realidad va abriéndose al mundo hay un proceso de gran apertura pero ese proceso de apertura implica grandes cambios grandes procesos de transformación y de pensamiento y de necesidad de poder entender lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo y dar las soluciones no es fácil todo eso por tanto es fácil que construyamos un sistema un sistema que no se corresponda a lo que verdaderamente somos que no resuelve esas contradicciones y que por tanto nos cree un sistema delirante un sistema en el que realmente creamos que estamos realmente teniendo un pensamiento y una organización adecuada a nuestra necesidad sin embargo y sin embargo sea un sistema delirante hay otra cosa hay otra cosa es decir no solamente es que somos como somos porque hay una clase que domina y es la dueña de los medios de producción eso es verdad eso es verdad y que la mayoría de la gente es digamos está al servicio su trabajo su pensamiento su cuerpo su fuerza está al servicio de ese proceso no es que el proceso esté al servicio de ellos sino que ellos están al servicio de ese proceso eso es muy importante muy importante pero también es verdad también es verdad que convertirse uno en un verdadero ser humano requiere un proceso largo complejo y difícil no todo el mundo está dispuesto a ese proceso ni en la forma en que hemos creado las estructuras sociales que muchas veces no están creadas para eso ni la forma en que cada uno de nosotros encaramos la vida como seres individual y como seres que tienen que dar una respuesta a este mundo y que tienen que conocer el mundo para dar una respuesta no porque eso requiere sacrificio eso requiere esfuerzo eso requiere subordinación de subordinación no quiere decir eliminación de los procesos primarios a los procesos secundarios eso requiere decir solución a nivel individual de muchos problemas que tienen que ver con todo el dicho de la culpa de la agresión del sadomasoquismo de la relación entre proceso primario y proceso secundario la relación entre yo primordial y yo realidad la relación entre eso que Freud llamaba el super yo donde está el sentimiento de culpa etcétera está la norma la ley la instauración la interiorización de la norma la ley etcétera por tanto estamos abocados a una realidad compleja y difícil a una realidad donde podemos instalar un delirio social y no darnos cuenta ni siquiera que la realidad que hemos construido delirante no se parece en nada o se parece poco a aquella que deberíamos construir y que sería una realidad mucho más objetiva mucho más realista porque tendría en cuenta realista ¿por qué? porque tendría en cuenta realmente lo que somos y aquello que tenemos que hacer para solucionar nuestras contradicciones tendría en cuenta cómo se construye una sociedad y las dificultades y las posibilidades de esa construcción tendría en cuenta que vivimos en un medio ese medio es este mundo y no podemos tratar este medio del mundo como si fuera una cosa para nosotros la naturaleza tiene unas leyes la naturaleza no es algo nosotros no podemos coger un árbol y decir este árbol yo lo corto y hago con lo que no porque ese árbol está dentro de un sistema tiene un sentido si nosotros no somos capaces de entender ese sentido de la naturaleza de todos los ecosistemas integrados y ponerlos en relación con nuestras necesidades y crear algo algo bueno algo que no sea negativo algo que no destruya algo que no destruya entonces lo que podemos a lo que estamos llegando es una especie de conflicto entre la naturaleza entre la ley de la naturaleza y nuestra forma de proceder que nos puede llevar a un cataclismo y a eso que llamamos el cambio climático por tanto señores yo lo que les quiero decir es que debemos pensar si estamos en una sociedad delirante en una especie de manicomio de gran manicomio donde claro como somos muchísimos millones de personas que deliramos pues el delirio se convierte en la forma normal de ser entonces claro cuando alguien desde fuera como hace el clínico el psicólogo el psiquiatra el psicoanalista a su paciente le dice usted está delirando claro el paciente se revuelve contra el pero usted que dice delirando si esto que digo yo es más verdad que es la verdad y es muy difícil sacar del delirio a un individuo y también es muy difícil sacar del delirio a una sociedad porque la misma sociedad se revuelve contra nosotros y nos dice pero usted que se ha creído si nosotros pensamos maravilloso intensamente y si nosotros lo que pensamos es muy verdadero y muy bueno bueno pues tenemos que pensar un poco en todo esto para como digo convertirnos en seres que construyan se construyen a sí mismos y construyen una sociedad adecuada esta es la reflexión que yo quería hacerle mire les he preparado hoy aquí una serie de libros para que puedan pensar un poco uno es este Ética y Psicoanalisis de Eric Edgison pueden ustedes algunos que tengan interés leerlo otro es evidentemente en relación al tema que nos ocupa la el malestar en la cultura yo tengo aquí las obras completas de la de la Amorortu en el tomo 21 está el malestar en la cultura de 1930 de Freud esta obra de Freud quiero algún día hacer un comentario específico de esta obra que trata todo esto de lo que les estoy hablando yo comparto muchas afirmaciones de Freud de esta obra otras las debatiría con él y las discutiría en profundidad tenemos aquí otro libro que yo lo recomiendo también Origen y evolución del hombre de Francisco J. Ayala un genetista muy bueno que a mí me gusta mucho tiene una exposición clara se entiende muy bien lo que dice es un hombre claro que se entiende bien así como otros es muy diferente este es muy fácil entenderlo esta es otra obra otra obra que les recomiendo encarecidamente es el psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Erich Fromm es importante mire es muy importante leer el malestar en la cultura de Freud y esta obra de Fromm y compararla una con otra porque tienen puntos de vista diferentes y los dos son psicoanalistas aunque Freud aunque Fromm fue está dentro de esa corriente se llama a ver si me acuerdo bueno ahora mismo ahora mismo se me ha ido la cabeza bueno está dentro de una determinada corriente que ha estado así un poco marginada por el psicoanálisis es oficial marginada y excluida y como diciendo eso no es psicoanalisis eso es cultura y no es no es ese psicoanalisis que parte de lo biológico más freudiano luego tenemos mire tengo aquí otra obra más que la obra les hablo del autor este autor este autor a mí es un autor que me gusta mucho Steven Pinker tiene esta obra que es el instinto del lenguaje en el capítulo 13 habla del diseño de la mente pero hay una obra de este mismo autor que se llama cómo funciona la mente muy interesante que también le recomiendo a ustedes que vean por tanto para aquellos que quieran que sean profesionales de la psicología sociología filosofía antropología pueden leer estas obras y realmente hacer una reflexión y que luego todo ese enriquecimiento podamos aportarlo al mundo a la sociedad para realmente construir un mundo que no sea un mundo delirante sino un mundo que se corresponda a la satisfacción a dar solución a las verdaderas necesidades que tenemos los seres humanos y a construir una sociedad donde los individuos no sean no sean no estén al servicio de un planteamiento equivocado de una especie de maquinismo de una especie de tecnología deshumanizada puesta al servicio de intereses evidentemente alienantes alienantes y entonces entre todos podamos construir algo diferente bueno el próximo vídeo creo que será un debate entre entre un psicoanalista o un señor Eduardo o un filósofo José Vicente que ya los conocen ustedes en el blog y yo mismo sobre este tema que sería el colofón de estos dos vídeos que he hecho bueno pues nada más agradecerle agradecerle su escucha y que tengan unas felices pascuas que ya se aproxima después la semana que viene es semana santa y luego tenemos la semana de pascua que tengan ustedes una felices pascua si aquí en España existe la costumbre esa de comer la mona pues que ustedes coman agradablemente la mona incluido con su huevo y todo bueno pues gracias y hasta pronto chau